...hoy SORTU celebra aquí en Iruña un año más su segunda conferencia nacional... ...conferencia que da inicio de manera formal al curso político que se avecina. Esta conferencia tiene tres objetivos, en primer lugar hacer un ejercicio político de calado... ...entre todas las que nos vamos a reunir hoy aquí, haciendo un balance del curso que hemos pasado... ...un análisis de la coyuntura que vive Euskal Herria en estos momentos... ...y sobre todo ponernos a mirar al futuro, a los retos que tiene este país... ...y a los retos que tiene SORTU para con este país, porque entendemos que el proceso de soberanía... ...está en marcha en Euskal Herria y que tenemos que hacerle frente a esos retos con más fuerza que nunca. Tenemos un segundo objetivo y es el fortalecer la comunidad propia de la izquierda berzale. Hoy en esta conferencia nos vamos a dar cita a más de 500 compañeras. 500 compañeras que han dado el nombre para estar aquí y para compartir entre todas... ...un ejercicio colectivo de reflexión, de debate y de aportaciones políticas. Y tenemos un último objetivo y es dar las gracias a alguien, porque hoy tenemos el honor... ...de contar con la presencia de Roni Kavris, sudafricano, durante décadas militante... ...activo en la lucha política y armada de su país, ministro del gobierno de Nelson Mandela... ...y estos últimos años más conocido en Euskal Herria, por ser parte integrante de la comisión de verificación. Roni es amigo de Euskal Herria, es amigo de la izquierda berzale desde hace muchos años... ...que nos ha demostrado una y otra vez su compromiso y nos parecía una manera importante... ...en darle hoy las gracias aquí y con eso acabaremos la conferencia. Y es que... ¡Gracias!